hola hola bonitas cómo están espero que muy bien pues vean el día de hoy les traigo otra orilla para servilleta yo la trabajé en un hilo matizado la verdad es que luce bastante bonita y bueno ahora en el paso a paso se las voy a hacer a un solo tono para que identifiquen un poco mejor lo que es la orilla esta orilla es un poco más grande y les funciona para cualquier tipo de servilleta o de mantel así que vamos a comenzar con el paso a paso bien bonitas pues ya estoy aquí lista lazando mi hilo a la tela con medio punto y vamos a realizar un total de seis cadenas justo a donde lleguen las cadenas sin estirarlas demasiado vamos a lazar nuevamente nuestro hilo con medio punto así nuevamente realizamos seis cadenas y volvemos a lazar a la tela con medio punto así y así sucesivamente vamos a realizar seis cadenas de separación entre cada medio punto en nuestra tela hasta terminar el trabajo que vayamos a hacer ya sea un mantel o una servilleta y así lo vamos a ir haciendo siempre medios puntos con seis cadenas de separación entre ellos vamos a terminarla bien bonitas pues yo ya terminé lo que es la parte de mi muestra y lo que haremos al final será girar nuestra tela y nos pasaremos con un punto deslizado a la parte del ojal una vez ahí vamos a realizar tres cadenas que equivalen a nuestro primer punto alto y vamos a hacer cinco puntos altos más para en total tener seis dos tres cuatro cinco y seis seis hacemos una cadena y nos pasamos a la siguiente casita igual con puntos altos formando en total seis dos tres cuatro cuatro cinco y seis nuevamente una cadena y nos pasamos a la siguiente casita nuevamente con seis puntos altos y así vamos a trabajar hasta terminar todo toda la circunferencia de nuestro trabajo seis puntos altos una cadena seis puntos altos y así sucesivamente vamos a terminarlo y pues bien bonitas miren ya tengo terminada lo que es mi primera vuelta recuerden que eran seis puntos altos en cada casita y de separación vamos a realizar solamente una cadena ya estando aquí para nuestra siguiente vuelta lo que vamos a hacer van a ser solamente cadenas entonces aquí vamos a realizar ocho cadenas dos tres y las vamos a poner justo en el huequito que nos dejó la cadena de la orilla de la vuelta de abajo así nuevamente hacemos ocho cadenas nuevamente hacemos ocho cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete siete y ocho y volvemos a poner con medio punto en nuestro espacio de abajo y así sucesivamente esta vuelta está muy fácil solo son ocho cadenas y se unen en la parte central de nuestra orilla de abajo entonces vamos a terminarla bien bonita así pues vean así es como nos queda ya nuestra siguiente vuelta aquí al final al momento como ya no tenemos este hueco ya no tenemos más cadenitas o más casitas con estos seis puntos altos lo que haremos será unirlo con un punto deslizado en la parte superior de nuestro último punto alto de acuerdo muy bien aquí vamos a repetir esta otra vuelta encima de esta cómo lo haremos bueno lo primero que hay que hacer es un punto deslizado para posicionarnos más dentro del ojal y vamos a hacer tres cadenas para representar nuestro primer punto alto después de eso vamos a hacer cinco puntos altos más aquí llevamos dos tres tres cuatro cinco y seis puntos altos hacemos nuevamente una cadena y nos pasamos al al en la siguiente cadena nuevamente con seis puntos altos 1 2 3 3 4 5 y seis y así es como nos va quedando nuevamente realizamos una cadena y nos pasamos al siguiente a la siguiente cadeneta para realizar nuevamente seis puntos altos y así hasta terminar la vuelta vamos a hacerlo y así es como nos queda bonitas vean ya va agarrando forma lo que es nuestra orilla y vamos a hacer nuestra penúltima vuelta para ello vamos a repetir nuevamente la de aquí abajo pero en lugar de ocho cadenas solo vamos a realizar seis tres cuatro cinco seis y las unimos con medio punto al hueco que nos dejan los puntos altos de abajo así nos queda muy pegadita a lo que es el los puntos altos y así vamos a continuar hasta terminar toda nuestra vuelta bonitas así es como nos queda recuerden que aquí al final cuando ya no tenemos acá esta esta unión lo que hacemos es unir con punto y aquí solamente para decorar nuestra orilla lo que haremos serán medios puntos en total haremos ocho dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nos pasamos al siguiente a las siguientes cadenas con un punto con medio punto también y volvemos a realizar ocho ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho nos pasamos a las siguientes cadenas con uno que ese no se cuenta y hacemos otros ocho ocho uno dos 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 tres cuatro cinco seis seis siete ocho ocho nos pasamos a la otra cadena este no cuenta y contamos ocho dos tres cuatro cinco seis seis siete y ocho vean vean qué bonito grosor le da los medios puntos a esta última vuelta vamos a terminarla pues vean bonitas así es como nos queda ya terminada nuestra orilla de servilleta yo la trabajé en una en un hilo muy delgado la verdad es que luce bastante bien incluso si alcanzan a notar las líneas de los medios puntos se ven muy bonitas se distingue claramente los puntos altos y pues vean ya sea este diseño o este otro la verdad es que se ve bien bonita la orilla la orilla luce muy bien como les vuelvo a repetir ya sea en manteles o en servilletas a mi parecer como es tan repetitiva la orilla pienso que es fácil de realizar cuando hacemos incluso también servilletas de recuerdos pero pues definitivamente nos quita un poco más de tiempo porque finalmente son más vueltas son cuatro cinco vueltas en total entonces si es un poco más laboriosa sin embargo pues luce bastante bien vean vean y pues aquí la trabajé con un hilo matizado en tonos verdes y la verdad es que luce bastante bonita bien pues eso sería todo por este vídeo bonitas espero que les haya gustado mucho si no se han suscrito al canal les pido por favor que lo hagan que me regalen un like y que compartan el vídeo practiquen su orilla y pues no me resta más que desearles un excelente día que dios me las bendiga siempre y espero verlas en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye bye y y y y y y Gracias.